Vamos a saludar a Federico Montero, que lo tenemos del otro lado del teléfono. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Repasamos algunas noticias internacionales. ¿Nos metemos con México? Sí, bueno, me parece importante destacar una noticia que quizás pasó un poco desapercibida. Se llevaron adelante elecciones en dos estados, es decir, provincias de México. Bueno, Coahuila y el Estado de México. La más importante es la del Estado de México. El Estado de México es la principal provincia y un histórico bastión del PRI. El PRI es el Partido de Revolución Institucional, el oficialismo de México. Gobernaba este Estado desde 1945 hasta la reciente elección. Se dio una elección que básicamente ponía en juego no solamente quién iba a gobernar este Estado, sino que adelanta un poco la perspectiva de lo que van a ser las presidenciales del año que viene. Donde Andrés Manuel López Obrador y Morena, que es el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, se van a jugar la continuidad del proceso político, sabiendo que López Obrador como tal no tiene la posibilidad de presentarse elecciones, dado que en México no existe la reelección, y están justamente en este momento también eligiendo quién va a ser el candidato de Morena. En ese contexto de discusión política, donde el gobierno le está yendo bien en las encuestas, le está avanzando en términos políticos, se da esta elección, que fue una pulseada entre Morena y el PRI. Morena se presentó con sus aliados, que son el Partido del Trabajo y el Partido Verde, fundamentalmente, y el PRI se presentó con sus aliados, que son parte del viejo sistema político mexicano, donde básicamente el PAN y el PRD forman el esquema de alianzas con los que se presenta el PRI en general en las elecciones. Y fue una victoria muy importante de Morena. Representa más o menos el 52% de los votos. Delfina Gómez, una maestra que viene del sindicato docente, aproximadamente 3 millones de votos, 3.200.000 votos, una elección categórica, un triunfo muy importante en términos políticos, y representa, como decíamos, que llegue al gobierno del Estado de México, Morena, después de 94 años del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y además la primera mujer en ser electa gobernadora de este Estado. Entonces, en términos políticos, representa un fortalecimiento muy grande, es como ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, para que nos demos una idea. Representa un avance muy importante en términos políticos para Morena, un fortalecimiento en la carrera a lo que va a ser 2024, considerando que Morena ya gobierna 23 de los 32 provincias mexicanas. Es decir, un fortalecimiento, un espaldarazo grande para Andrés Manuel López Obrador, para su agenda de transformaciones, y en la recta de lo que van a ser las presidenciales de 2024, un fortalecimiento muy grande en las perspectivas de la continuidad del gobierno de Morena. Hay que ver con la candidatura de quién, que es lo que se está discutiendo en estos momentos, a través de un método muy particular, similar al que sucede acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es a través de encuestas. Lo que van a hacer es ver, de los que son precandidatos, cuál es el que mide mejor, y en base a eso van a elegir. Los que centralmente están disputando la posibilidad de ser los candidatos para Morena el año que viene, son, por un lado, Claudia Sheinbaum, quien es la alcaldesa de la Ciudad de México, y por el otro lado, Marcelo Ebrard, quien es hasta hace horas, era hasta hace horas el canciller de México, que decidió dejar su cargo para abocarse 100% a la campaña en caso de ser designado como candidato. Así que esas son las perspectivas de la significación política de una elección trascendente en México que sucedió este domingo. Además de repasar lo que está pasando en México, ahora nos metemos con lo que está pasando en Colombia, y este golpe blando contra Petro. Sí, la noticia es un pronunciamiento que ha habido de más de 500 líderes políticos, intelectuales a nivel internacional, donde denuncian que a menos de un año de la toma de posesión por parte del gobierno de Petro, se están desplegando el poder institucional combinado de, y te voy a nombrar los actores a ver si te suena conocido, conglomerados mediáticos, rama judicial, organismos reguladores, organismos de inteligencia, para derrocar o proscribir a algunos dirigentes, difamar la imagen del gobierno a escena internacional, y trabar la agenda de reformas. Si yo te pongo este título, vos podrías decir, bueno, es algo que puede suceder en Argentina, es algo que puede suceder en Ecuador, ¿no? Digamos, una matriz conocida en términos políticos que está sucediendo en este momento en Colombia. Ahora, ¿por qué sucede ahora? ¿Y en qué contexto sucede esto? Hace una semana nosotros hablamos en esta columna de que hubo un cambio de gobierno de Petro. Petro ganó con una propuesta de izquierda alrededor del movimiento, del pacto histórico, con una agenda de transformaciones profundas en una sociedad colombiana atravesada por la violencia, por un gobierno de carácter neoliberal. Construyó, en un primer momento, un gobierno muy amplio, incluyendo dentro de ese gobierno amplio con ministros de la oposición, incluso representantes de la derecha dentro del propio gobierno. Eso le permitió transitar una primera etapa de su gobierno y algunas reformas no tan profundas. Cuando Petro decidió avanzar y profundizar el esquema de reformas, básicamente en lo que hace a las reformas de la salud, las reformas laborales, etc., tuvo una crisis dentro de ese esquema de gobierno porque los diputados y senadores de las fuerzas que él había incorporado a su gobierno no acompañaron esa agenda en el Congreso. A partir de ahí, él decidió cambiar el gobierno, sacar a esos aliados que no acompañaban su agenda de reformas en el Congreso y gobernar con los propios. Desde ese momento, cambió totalmente el escenario político en Colombia y hay una gran polarización donde Petro ha pasado a tener un discurso mucho más confrontativo, incluso a tener discurso desde el balcón de la Casa de Gobierno, dirigido ya directamente a su base de sustentación, hacia los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo el discurso del último primero de mayo, donde llamó a que no lo dejen solo en esta profundización de la agenda política que él pretende llevar adelante. Y en el día de hoy estaba prevista justamente, y está prevista, una marcha que se va a desarrollar en distintos puntos de Colombia, donde va a participar el propio Petro, convocada por las distintas centrales sindicales, justamente apoyando la profundización del proceso político. Es en este contexto donde Petro denuncia un intento de golpe blando. ¿Y cuál sería el golpe blando y en qué consistiría básicamente? Bueno, todo surge a partir de una operación aparentemente de inteligencia donde se filtran algunos diálogos entre quien fuera el embajador colombiano en Venezuela y la jefe de despacho de Petro, donde se filtran algunos audios entre ellos que no son muy claros respecto a qué refieren, pero hablan de una investigación en relación a un dinero que se le habría encontrado a un asistente de la jefa de despacho de Petro. Y sobre ese audio, que no es muy claro, se monta toda una operación de la derecha para denunciar en el Congreso y ante la Fiscalía de Colombia por presunto financiamiento ilegal de la campaña de Petro, lo cual le permite a un sector del Poder Judicial, centralmente la Fiscalía y la Contraloría, objetar al gobierno de Petro, comenzar una investigación que puede llevarse adelante y también objetar a varios de los diputados y senadores que estarían implicadas en la maniobra, lo cual le quita justamente presencia en el Congreso a Petro cuando quiera hacer pasar estas reformas que yo mencionaba. Es en ese contexto donde Petro sale a decir que se trata de un golpe blando y sale a doblar la apuesta en términos políticos, a ratificar su agenda de transformaciones y a convocar a la movilización en el día de hoy, que es acompañar por esta declaración de políticos e intelectuales a nivel internacional denunciando este golpe blando. Vamos a ver cómo evoluciona la situación política, pero tiene que ver con que la política de modelación de Petro, de búsqueda de acuerdos con el centro y la derecha política se terminó, hay una búsqueda de profundizar la agenda de transformaciones y en ese contexto, obviamente la derecha intenta desestabilizar el gobierno apelando a estas maniobras. Queda el escenario abierto, hay que ver cómo evoluciona la marcha en el día de hoy y cómo sigue la agenda de transformaciones que propone Petro. Fede, repasamos rápido también lo que está pasando entre Rusia y Ucrania sobre estas acusaciones cruzadas respecto a la represa. Sí, esta es una noticia en desarrollo, vamos a hacer una breve mención y luego la vamos a ver. En la madrugada del día de ayer colapsó la presa de, una represa de Kajovka, es una represa que es clave en términos de lo que es un elemento central para proveer energía eléctrica a la península de Crimea. La península de Crimea es un lugar que estaba bajo control ucraniano, fue recuperado por Rusia en 2014, en el marco de la crisis que hubo en aquel momento entre los dos países y es el objetivo central que pretende, en el marco del contexto de conflicto que existe entre Ucrania, apoyada por la OTAN, y Rusia, Ucrania pretende recuperar esa península de Crimea porque tiene un valor estratégico muy elevado. De hecho, en la península de Crimea estallaron un puente cuando comenzó la guerra, ahí se llevan adelante bastantes actos de sabotaje y el hecho de que se haya destruido, se haya colapsado esta represa, que es una obra de infraestructura muy grande, digamos, no piensen una gran represa hidroeléctrica como la que conocemos en nuestro país, evidentemente es un signo político de que se profundizan las acciones de desestabilización y de boicot por parte de, en principio, uno podría pensar de Ucrania en el contexto de este enfrentamiento. Lo cierto es que Ucrania salió a desconocer esto y acusar a Rusia de quien llevó adelante la explosión de la represa y Rusia, obviamente, acusando a Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias que esto puede tener en términos políticos? Es un signo de pregunta, no está claro cuáles van a ser las consecuencias políticas, pero se suma a una serie de hechos de boicot o hechos de sabotaje a infraestructura bastante grandes, porque si pasamos a enumerar, yo recién mencioné lo que había sucedido con el puente a Crimea a comienzos del conflicto, lo que fue el sabotaje del gasoducto Nord Stream que unía el paso de gas de Ucrania hacia Europa, que las investigaciones que llevó adelante un periodista norteamericano indican que fueron buzos de la CIA lo que lo hicieron y ahora este sabotaje enorme a esta represa marca un poco la subida de tono y el elemento de sabotaje en términos de infraestructura que está presente en el enfrentamiento bélico en Europa así que bueno hay que seguir un poco como evoluciona esta noticia es una noticia en desarrollo pero me parece importante estar atentos en estas horas a ver cuál va a ser la reacción tanto del lado ruso fundamentalmente y cuál va a ser la posición que va a tener Ucrania frente a este nuevo hecho de sabotaje en el conflicto entre Rusia y Ucrania Fede te escuchamos el sábado el sábado a las 18 horas programa Diablo Internacional programa muy especial lo voy a vender especialmente vamos a tener un entrevistado de lujo va a estar presente Rafael Correa quien fue la presidente de Ecuador para analizar la realidad política la realidad de Ecuador pero en un momento muy particular porque mientras Rafael Correa va a estar vamos a estar dando el reportaje a Rafael Correa el día sábado se van a estar eligiendo quienes van a ser finalmente los candidatos del correísmo para las elecciones anticipadas en Ecuador derivadas de la muerte cruzada que decretó Lazo así que importante cita este sábado a las 18 horas Diálogo Internacional con Antilio Borón Telma Luzani y gran equipo para escucharlo a Rafael Correa y ya que menciono a grandes periodistas aprovecho para saludarlos a todos ustedes y a toda la mesa en este día gracias Fede igualmente para vos gracias a todos ustedes a todos ustedes Gracias.